Bienvenidos a TVTiempo.cero, su pronóstico en internet. Y partimos, les comentamos las heladas matinales que afectaron la zona austral, 2 grados bajo cero en Balmaceda. El sol brilló en el centro, subió a las máximas, 26 grados en Santiago. Este jueves la famosa vaguada costera nuevamente nos aporta una mañana gris en el litoral central. Y desnublado pocas nubes, así nomás se presenta el día hacia el sur. Vamos al detalle. Recién al mediodía se descubre el cielo en la costa del Norte Grande, mayormente parcial el interior de Arica para en Acota, el sol brilla en las alturas de Tarapacaya y Antofagasta. Bajo nube las playas de Atacama, abre por la tarde en los valles también en Coquimbo, y ojo, no descartamos lloviz la primera hora en aquella región. Desnublado escasas nubes, así se presenta el día en la región de Valparaíso. Disminido en las máximas, apenas 16 grados en el litoral central. Se nublen las playas de O'Higgins, escasas nubes sobrevuelan en el interior. Después de almuerzo, la nubosidad se rompe en la región del Maule. Vemos la mañana gris en todo el tramo en pantalla. Por la tarde se despeje nubles, viubío, ahora medias en la Araucanía. Desnublado pocas nubes, el cielo tanto en los ríos como en la región de los lagos. Se mantienen bajas las temperaturas en este sector. Un jueves con abundante nubosidad en la zona austral. Se cubre completamente en Aysén. A ratos se despeje en la región de Magallanes. Pronósticos insulares. Abra medias el archipiélago Juan Fernández, también Ramanui, y va hasta el mediodía en la península antártica chilena. Este jueves el día comienza con cielo despejado en toda la región metropolitana. La mañana sol, con mínimos entre 9 y 11 grados al amanecer. Después del almuerzo ingresan algunas nubes altas a la capital. Además, suben un poquito las temperaturas máximas. 27 grados en el centro de Santiago. Vamos a la proyección. Hacia adelante, días mayormente soleados en Charica, Pahinacota y Tarapacá. Recién en la tarde se despeja en las playas de Antofagasta y la región de Coquimbo. Viernes mayormente despejado en el centro, con algunas nubes en el litoral central. Un sábado con abundante nubosidad y precipitaciones en la región del río Vío. Este viernes lluvia y se en presente en el sur. También precipita el sábado. Atención, porque aquel día podría nevar en Aysén y Magallanes. Domingo completamente nublado en todo el tramo en pantalla. Cerramos la sesión. Nos invitamos este jueves, después de 24 horas central, a un nuevo capítulo de Acosados. Es tiempo de decir basta. Personas que dicen haber sido víctimas de algún tipo de acoso en Chile, sacan la voz. No se lo pueden perder. Hasta pronto. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.